muy buenas amigos hoy estamos en un nuevo vídeo sí chicos ya hemos terminado de probar el motorola edge 30 neo que nos ha mandado la gente de movimur para probar ya sabéis página con la que estamos empezando a colaborar una página de tecnología donde vais a encontrar los mejores productos a un muy buen precio os dejo el link en la descripción del producto y chicos vamos a hablar de este motorola neo o sea edge 30 neo que me lío siempre me lío siempre siempre cuando esta semana he estado probándolo y me han preguntado por él siempre he dicho motorola 30 neo luego me acuerdo que es el motorola edge 30 neo que hemos estado probando y vamos a empezar hablando y dando mi opinión de este dispositivo y empezamos por algo que en un principio dije que es el apartado estético en cuanto al diseño el diseño en sí lo ves cuando lo sacas de la caja y te llama mucho la atención y además la versión está gris que viene aquí el tema de el pantone no sé si lo llegaréis a ver bueno os lo enseñaré en en los planos cortos chicos y es el tema del diseño en un principio cuando ves el dispositivo lo coges lo que más te llama la atención es el peso estamos hablando de un dispositivo que pesa 155 gramos y eso es de agradecer un teléfono que lo coges y no lo notas pesado os tengo que decir que fue una de las cosas que más me llamó la atención de el dispositivo y luego en el tema del apartado de construcción del dicho dispositivo sí que ahí dije al principio oye esto no es ni plástico no es tampoco aluminio tiene un diseño bastante peculiar la parte de atrás además si le quitamos la funda es una es una parte que es así como con un poquito de textura y en un principio no sabes si es plástico si es cristal porque como todo lo pintan al final todo está pintorrejeado pero sí que tiene unos detalles que llaman mucho la atención en uno que me llama mucho la atención es en la parte de arriba encuentras aquí lo de dolby atmos que te que te indica que lo de dolby atmos y bueno pequeños detalles que te llaman la atención y eso tengo que decir que apartado estético en un primer momento dije esto plástico esto es aluminio es cristal pero al final bueno es una conjunción de aluminio y plástico y hay que entender que es un dispositivo que ronda los tres en los 375 400 euros más o menos ese es el precio en el que se mueve este motorola así que en el apartado estético la primera sensación fue un poco sí pero no pero bueno luego te acabas acostumbrando y el dispositivo lo que más llama la atención como digo es el peso a mí me ha gustado mucho el peso esos 155 gramos oye chapó por motorola que ha hecho un dispositivo muy ligerito en el apartado de diseño otra de las cosas que me llama la atención es donde lleva el led de notificaciones el led de notificaciones lo lleva en el marco de la cámara de fotos oye poner un led de notificaciones ahí han apostado por algo diferente así que que sepáis que el led de notificaciones lo lleva en la parte de en la parte de la cámara de fotos que lo sepáis en el marco de la cámara de fotos ahí tenemos el led no sé no sé qué opináis decirme en los comentarios que opináis bien vamos con otra de las partes que esta sí que me gusta que me llamó mucho la atención que es el apartado de software el apartado de software lleva el sistema muy muy limpio android 12 y el sistema muy limpio muy fluido funciona muy bien y en esta semana de uso es lo que me ha me ha gustado el dispositivo sin duda aunque hay más cosas que me han gustado mucho del dispositivo como el rendimiento y demás que ahora hablaremos de él pero en el apartado de software como estáis viendo un sistema muy limpio que ahora mismo ya lo tengo formateado porque lo tenemos preparado para para devolverlo pero la fluidez del sistema funciona todo perfecto no hay ningún error y un sistema bastante bastante limpio que al final a fin de cuentas a quien le guste una sensación más android puro más android que podíamos hablar de los pixel y demás pues yo creo que motorola eso lo lleva haciendo mucho tiempo que es dejar bastante limpio el sistema sin mucha tontería de aplicaciones y demás y se centra lo que se tiene que centrar y creo que aquí motorola chapó sistema muy limpio muy limpito aunque tenga algunas aplicaciones de motorola como la de moto la típica de de moto de motorola y demás esto al final es normal pero en líneas generales un sistema muy fluido con android 12 que me han llegado dos actualizaciones desde que desde que lo tengo así que oye muchas gracias motorola sistema limpito sistema que funciona bien y sin ningún tipo de problema no encontrado ningún fallo ninguna cosa extraña apartado de rendimiento y aquí os tengo que confesar que cuando me llegó el dispositivo me puse a probarlo me puse a leer un poco las especificaciones me puse a mirar un poco antes de empezar a probarlo y demás me dejé engañar por el tema de cual con snapdragon 695 yo tengo que decir que no había probado ningún 695 5g y dije 695 8 gigas de ram que eso está bien 128 gigas de almacenamiento pero os tengo que decir que en el apartado del rendimiento me ha sorprendido mucho la primera impresión como se suele decir no son las que valen hay que probar las cosas hay que testearlas yo leí las especificaciones y dije 695 que pasa aquí dije que justito no y no chicos el dispositivo rinde perfecto me ha funcionado perfecto todos los juegos perfectos el usuario del día a día es que no juegue con el dispositivo que no use el dispositivo para jugar no va a tener ningún tipo de problema y esto es de agradecer en este caso cual con snapdragon 695 8 gigas de ram 128 gigas de almacenamiento y creo creo que aquí lo junto esta vez no lo hago por separado batería de 4000 miliamperios con una carga de 68 vatios o sea tiene una conjunción creo que bastante bastante equilibrada para el precio que tiene o sea estamos hablando de que la batería me llega al final del día sin ningún problema el rendimiento es óptimo funciona todo como un reloj no he tenido ningún problema os lo digo de verdad o sea en este caso me dejé guiar por el tema de de las especificaciones en papel yo que no había probado ningún 695 dije igual cuando le meta caña el teléfono ojo el teléfono igual va un poco lento ser nada cero funciona perfecto funciona muy bien y además contamos con carga inalámbrica en esta gama que es muy complicado de ver que en la gama media por así decirlo en la gama media veamos carga inalámbrica pues sí pues tenemos carga inalámbrica el teléfono lo apoyamos en una base de carga y ole a cargar más luego la carga rápida que incluye el dispositivo que nos va a cargar el dispositivo medianamente rápido en lo que nos damos una ducha y demás a lo mejor una hora hora y algo tenemos el dispositivo prácticamente cargado así que esto es de agradecer que sepáis que me que me ha sorprendido para bien el rendimiento y poquito poquito más que añadir o sea igual que digo que con el diseño sí que dije a mí no me terminaba de convencer y es algo es algo más opinable ya que en el diseño te podemos opinar ya que los diseños son diseños es como para gustos los colores a cada uno le gustan las cosas pero en el apartado de rendimiento sí que digo que leí el procesador que llevaba y dije pues quizá se queda un poco corto y no ha sido así no he tenido ningún problema bien chicos vamos al apartado de la pantalla en cuanto a la pantalla os tengo que decir que la pantalla a mí algo que me gusta mucho de esta pantalla es que es completamente plano no tenemos ningún tipo de curva y eso al final pues después estar probando teléfonos con curva en estos últimos en estos últimos meses pues bueno cuando coges un teléfono plano se te hace un poco raro pero la pantalla oye tecnología peo led 6,28 pulgadas 120 hercios que al final también junto con la carga inalámbrica creo que en la gama media está bastante bastante bien y a la hora de reproducir colores no he tenido mayor problema como estáis viendo en el vídeo se ve estupendamente creo que como he dicho antes un teléfono en relación calidad-precio de lo más equilibrado que podamos encontrar en el mercado por lo que he probado hasta ahora y he estado viendo creo que está dentro de esa línea equilibrada del mercado y motorola está haciendo un trabajo bastante bueno en este aspecto la pantalla como estáis viendo reproduce muy bien los colores y si le tengo que poner un pequeño pero y ojo y esto es de nuevo opinable y como digo esto es mi opinión personal a lo mejor es el brillo para mi gusto le falta un poco de brillo a la hora de que le pegue la luz de lleno sé que alguno me va a decir ah pues yo no tengo problema pues a mí se me ve bien yo es mi pequeña opinión a lo mejor le falta una pequeña fuerza en el brillo de de la pantalla como estáis viendo le está pegando la luz tengo el brillo a tope y esto es una prueba más o menos real o sea se ve bien como estáis viendo y demás pero para mi gusto es eso le puede faltar un poco de brillo en la calle cuando le está dando el sol cuando hay mucha luz pero como como os estoy diciendo al final esto es muy opinable esto esto es una cuestión personal también de cada uno que alguno le gusta mucho brillo a otro gusta que brille menos yo lo que digo a mí para mí le falta un puntito un puntito de brillo pero por lo demás oye perfecta pantalla 120 hercios que como como os he dicho antes junto del apartado de software digamos que la experiencia de usuario 120 hercios más el software como funciona el fluido más como os he dicho like y el equilibrio que tiene el procesador creo que da una experiencia bastante buena a nivel de usuario pero bueno como os he dicho para mi forma de verlo ese pequeño puntito de brillo extra le había venido genial a la pantalla pero claro hay que entender el precio y en la gama en la que estamos probando este dispositivo que es gama media en cuanto a las cámaras estamos delante de una cámara trasera dual 64 megapíxel y 13 ambas el sensor principal 60 hasta 64 megapíxel y luego tenemos el otro de 13 y en la cámara delantera nos vamos a encontrar 32 megapíxeles las cámaras sí que tengo que decir y lo digo ya están dentro del rango de precio en condiciones de buena luz tenemos una fotografía muy buena en condiciones de buena luz nos encontramos con buenas fotos pero cuando la calidad de la luz o cuando tenemos un poco de oscuridad pues a lo mejor la luz es esa la calidad de la imagen es un poco pues en lo que estamos hablando en el rango de precio de la gama media que no vamos a tener problemas con la cámara no ninguno no graba 4k y eso es otra de las de los peros que le podemos poner al dispositivo pero como os estaba diciendo con todo lo que os he contado anteriormente que tiene carga inalámbrica 4000 mAh de batería 120 Hz pantalla p o led y demás en algún sitio tendría que bajar un poco la calidad del dispositivo que no es que baje que la cámara funciona bien pero os estoy diciendo que aquí es donde a lo mejor motorola en este dispositivo le ha bajado un poquito el escalón 64 megapíxeles más 13 y luego la delantera 32 cámara solvente para en el rango de precio en el que nos movemos condiciones de buena luz buenas fotos cuando bajamos un poco esas condiciones de buena luz pues a lo mejor tenemos unas fotos que no son del todo como veríamos en un gama alta pero esto es obvio así que chicos esto es un poco que os cuento la cámara os estaba enseñando un poco cómo es la aplicación mientras os contaba esto yo en el uso del día a día os estoy contando lo que hay y en cuanto al vídeo pues nos falta el 4k como digo nos falta vídeo en 4k que creo que es lo más importante a lo mejor a día de hoy para alguno pero que yo creo que en un terminal de 370 euros pues tampoco tampoco tenemos que ser comprensibles con lo que tenemos con el precio y demás así que seguimos y ya vamos a ir a cerrar y os cuento mi opinión final y demás y ya os digo el precio exacto que lo tiene la gente de movimur ahora mismo aquí en la página y ahora seguimos amigos pasamos al apartado del precio en el momento que grabo el vídeo la gente de movimur que la tenéis ahí detrás tiene el precio el dispositivo a 379 euros como he dicho antes creo que para lo que ofrece es un terminal muy muy equilibrado me ha gustado mucho y si alguno me pregunta cuando probé el xiaomi 12 lite que tenía un procesador un poquito mejor que este y este yo me quedo con este a mí este me ha gustado más en rendimiento general del dispositivo os lo tengo que decir me ha sorprendido mucho el rendimiento de este dispositivo si yo le tengo que poner en cuanto a opinión personal y repito mi opinión algún pero algún pero y siempre fijándonos en el precio es en la construcción del dispositivo que me llamó mucho la atención que no sabía si era aluminio si era plástico pero esto es una opinión muy muy personal o sea esto es como digo los colores yo sé que puede haber alguien que me diga pues a mí el diseño me encanta y lo respeto y lo entiendo perfectamente pero yo os cuento mi primera impresión luego a medida que lo estaba usando y además le he puesto la funda porque con la funda te olvidas porque le pones la funda ya da igual que sea de plástico que sea de aluminio que sea de lo que sea porque la funda es de plástico o sea al final te da exactamente igual y luego como digo en líneas generales es un teléfono que me gusta mucho si alguien está pensando en comprarlo para un uso normal jugar algún jueguito fotos o sea whatsapp cuatro fotos y redes sociales le va a ir perfecto perfecto os lo digo de verdad me parece un dispositivo muy muy equilibrado pero ahora me gustaría saber vuestra opinión yo os dejo el link de los amigos de movimur en la descripción por si alguien quiere verlo muchas gracias de aquí por enviarnos el teléfono para probarlo gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo un saludito chao 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 adiós